Cajamarca Aquí he venido muy junto a tu puerta Aquí he venido muy junto a tu puerta No seas malito, abre tu ventana No seas malito, abre tu ventana Mejor te abro mi puerta Desde lejos vengo, no te traigo nada Desde lejos vengo, no te traigo nada Besitos y abrazos, lo que a ti te encanta Besitos y abrazos, lo que a ti te encanta Pasa, pasa nomás mamita Malditos arriba, malditos arriba, malditos arriba Carnaval No quiero riquezas, no quiero tu plata No quiero riquezas, no quiero tu plata Dame tu camita, lo que a mí me agrada Dame cariñito, lo que a mí me agrada Te voy a dar tonto, Cajamarquita Como tú sabes, vuélvelo a hacer Por el derecho o por el revés Como tú sabes, vuélvelo a hacer Si es que pudieras mejor que ayer Así, 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 así Como tú sabes, vuélvelo a hacer Por el derecho o por el revés Como tú sabes, vuélvelo a hacer Si es que pudieras mejor que ayer Como tú sabes, vuélvelo a hacer Por el derecho o por el revés Como tú sabes, vuélvelo a hacer Más movidito, mejor que ayer Más movidito, mejor que ayer ¡Veilvelo a hacer ¡Jeje! ¡Vuelvecita! 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 ¡Vano, Yesi! Que poquito, que poquito, que poquito, que poquito, que poquito Siempre Infaproducciones Suavecito, suavecito, suavecito La alegría de vivir, de cantar, bailar y gozar Aquí está Jessica Coronel ¡Eso, eso, eso, eso! Deja que tus ojitas me miren, me miren Deja que tus ojitas me miren, me miren Deja que tu boquita sonría, sonría Deja que tu boquita sonría, sonría Tal vez de esta manera te amaré, te amaré Tal vez de esta manera te amaré, te amaré Tal vez de esta manera yo seré para ti Tal vez de esta manera yo seré para ti Cuida que crezcan las flores nacidas en tu jardín Cuida que crezcan las flores nacidas en tu jardín Deja que caiga la lluvia que pronto florecerá Deja que caiga la lluvia que pronto florecerá Dice cariñito yo te amaré, vidita mía, tú me amarás Los dos juntitos hasta el final, los dos juntitos hasta el altar Dice cariñito yo te amaré, vidita mía, tú me amarás Los dos juntitos hasta el final, los dos juntitos hasta el altar Tú para mí, yo para ti, así, así Con cariño, para todo el Perú Dulce cariñito, yo te amaré, mi hijita mía, tú me amarás Los dos juntitos es el final, los dos juntitos es el hablar Dulce cariñito, yo te amaré, mi hijita mía, tú me amarás Los dos juntitos es el final, los dos juntitos es el hablar Porque así mandan nuestros corazones Unidos por siempre Sigue, sigue Dale, dale Es una genial composición De Gilberto Balcazar Yo soy Jessy Coronel La más bonita La mamachita Jessy, Jessy, Coronel Jessy, Jessy, Coronel Jessy, Jessy, Coronel Ella canta Pero también Encanta Amor sincero yo te di, tú no supiste es valorar Corazoncito desdichado, tiene engañado sin compasión Tu eras el amor que esperaba Tu eras el amor que esperaba, el amor que siempre buscaba Nunca jamás lo imaginé, que me dijeras tú que te amé Ay, yo no sé qué voy a hacer con este falso amor Yo lo he querido de corazón y de mi segundo Ay, yo no sé qué voy a hacer con este falso amor Yo lo he querido de corazón y de mi segundo Así es la vida, Jessy Son cosas del corazón A veces nos equivocamos Y brindamos nuestros sentimientos A quien no debemos Eso, eso Amor sincero yo te di, tú no supiste es valorar Corazoncito desdichado, tiene engañado sin compasión Tu eras el amor que esperaba, el amor que siempre buscaba Nunca jamás lo imaginé, que me dijeras tú que te amé Ay, yo no sé qué voy a hacer con este falso amor Yo lo he querido de corazón y de mi segundo Ay, yo no sé qué voy a hacer con este falso amor Yo lo he querido de corazón y de mi segundo Fácil, Jessy Tienes que desecharlo Desterrarlo Dime, 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 qué voy a hacer con este mentiroso amor Lo olvidaré, lo olvidaré De mi mente lo sacaré Dime, 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 qué voy a hacer con este mentiroso amor Lo olvidaré, lo olvidaré De mi mente lo sacaré Dime, 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 qué voy a hacer con este mentiroso amor Lo olvidaré, lo olvidaré, de mi mente lo sacaré Dime, 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 qué voy a hacer con este mentiroso amor Lo olvidaré, lo olvidaré, de mi mente lo sacaré Baila, 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 goza, goza, goza Así, así Manitos arriba, manitos arriba Dando la vuelta, dando la vuelta Oye, Jessy Se pasea, se pasea, se pasea Que sí, que coronel Mi jefa Yo no llevo ni a sargento Porque la calidad no es una casualidad Infoproducciones Infoproducciones Presenta la gran triunfadora Si todavía me estás sonriendo Si todavía tú me estás mirando Es porque tú me sigues queriendo Es porque tú me sigues amando Es porque tú me sigues amando Ya no insistas, por favor, te pido Eres casado y tienes tu dueña Solo nos queda un largo camino Que ambos busquemos nuestra buena dicha Que ambos busquemos nuestra buena dicha No, no me digas No, no me digas Que tenemos que separarnos No, por favor Aún Te sigo queriendo Ya no Ya no insistas, por favor, te pido Eres casado y tienes tu dueña Solo nos queda un largo camino Que ambos busquemos nuestra buena dicha Que ambos busquemos nuestra buena dicha No quisiera recordar de aquel mi pasado amor Al tiempo de recordar me dan ganas de llorar No quisiera recordar de aquel mi pasado amor Al tiempo de recordar me dan ganas de llorar No quisiera recordar de aquel mi pasado amor Al tiempo de recordar me dan ganas de llorar No quisiera recordar de aquel mi pasado amor Al tiempo de recordar me dan ganas de llorar Unito más, otro y todo más Así, así Somos Infaproducciones Y sabes quién llegó Te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Y de amor Has llenado Mirá Has llenado Mimi Jesse Coronel Y la dulce revelación Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Todo me recuerda a ti, de todas partes, estás tú Si en una rosa estás tú, si cabe respirar, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando en la cruz estás tú, si rezando en oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Amor 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 Estás tú Sin una rosa estás tú Cerca de respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Revisando la bruta estás tú Revisando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor Amor mío, ¿dónde estarás? Tarde o temprano regresarás Si tú me quieres ya volverás Si no me amas vete nomás Amor mío, ¿dónde estarás? Tarde o temprano regresarás Si tú me quieres ya volverás Si no me amas vete nomás Amor mío, ¿dónde estarás? Tarde o temprano regresarás Si tú me quieres ya volverás Si no me amas vete nomás Amor mío, ¿dónde estarás? Tarde o temprano regresarás Si tú me quieres ya volverás Si no me amas vete nomás Amor mío, ¿dónde estarás? Amor mío, ¿dónde estarás? Amor mío, ¿dónde estarás? Desde mi corazón para tu corazón Yo soy Jessy Coronel Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas de mi lado, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo, no te voy a perdonar Música Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas de mi lado, no te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo, no te voy a perdonar No te voy a perdonar